Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de YouTube del blog Pantallazos.es En esta ocasión vamos a ver cómo configurar los servidores de tiempo en un host VMware de la versión 6.5. Por defecto las máquinas virtuales de nuestra granja de VMware sincronizarán la hora establecida en el servidor host. Por esa razón es muy importante que la hora de nuestro host esté correctamente establecida. Pongamos un ejemplo. Tenemos en nuestra infraestructura un controlador de dominio de Active Directory con el rol de emulador de PDC. Hemos de recordar que en un dominio de Active Directory el controlador de dominio con el rol de emulador de PDC es el que sincronizaría la hora con el servidor externo. Seguidamente los demás controladores de dominio sincronizarían la hora con el emulador de PDC y finalmente los demás servidores, clientes y otros dispositivos que forman parte del dominio sincronizarían la hora con un DC. En una granja de VMware por defecto el emulador de PDC sincronizará la hora con el host y por eso es tan importante que el servicio de hora del servidor host esté correctamente configurada ya que afectará toda nuestra infraestructura. En el próximo laboratorio veremos cómo podemos cambiar la configuración por defecto y sincronizar directamente una máquina virtual que tiene el rol de emulador de PDC con el servidor de tiempo de internet. Como siempre encontraréis un post relacionado en nuestro blog con información adicional y complementaria. Si al finalizar el tutorial os parece interesante la información descrita en él no lo dudéis darle al like y suscribiros al canal. En primer lugar validaremos en nuestro Virtual Center y seleccionaremos el servidor host que queremos configurar. En el menú superior seleccionaremos la sección llamada configurar. Seguidamente buscaremos en el menú lateral de la sección configurar la opción llamada configuración de hora. Forma parte del grupo de opciones de sistema. Por defecto estará deshabilitada. Pulsaremos el botón editar y aparecerá la pequeña ventana emergente de editar la configuración de la hora. Cambiaremos el botón selector a la opción llamada usar protocolo de hora de red. Habilitar cliente NTP. En el cuadro de texto llamado servidores NTP introduciremos nuestros servidores de tiempo favoritos. Si introducimos más de uno lo separaremos usando la coma. Seguidamente pulsaremos el botón iniciar para iniciar el servicio de forma manual. Una vez haya iniciado finalizaremos la configuración cambiando la directiva de inicio del servicio y seleccionaremos que queremos iniciar o detener el servicio de NTP junto con nuestro servidor host. Y aquí termina el tutorial de hoy. Si os ha gustado la información descrita en él, no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!